Es su novena actuación o apertura en esta temporada ya para Max Schusser. Swing, abanica y lo poncha para el primero de la entrada. Esa fue la pizarra de las grandes ligas presentadas a ustedes por Tray Honda Dealers. El derecho se impulsa bien, el lanzamiento, Tray, tirándole y vámonos, que se acabó la segunda entrada. El conjunto de los cerveceros que está resbalando últimamente. Swing, tirándole al tercero, resbaló y se lo llevó. Finales de los Phillies del año pasado, Swing, abanica, aquí lo jorobó. Para el bateador, Gareth está Swing, abanica. Se lo lleva aquí con una rápida de 90. Definitivamente. Swing, abanica, lo engañó con el slider, ponchado, Tria Turner para el primero de la delini. Ya se impulsa, lanzamiento, Swing. Swing, abanica. Swing, abanica. Su número 9 de la tarde.